¿Cómo están, amigos y amigas? El día de hoy vamos a hacer cuatro deliciosas recetas. La primera receta va a ser unos pimentones rellenos con carne vegetariana, arroz y algunos vegetales. La segunda va a ser una deliciosa ensalada refrescante de quinoa. Seguidamente, unos sándwiches de garbanzo con aguacate y cilantro. Y por último, un exquisito paté de almendras y olivos. Para empezar, usaremos cuatro pimentones medianos en la receta de pimentones rellenos, que previamente ya los hemos puesto en el microondas. Van a estar aquí por cinco minutos. Los hemos partido por la mitad, les hemos sacado la semilla, les hemos quitado los tallos y aquí ya están listos. ¿Por qué los ponemos en el microondas? Es muy importante porque así nos ahorramos tiempo de cocción cuando lo vamos a llevar al horno al final. Aquí hicimos cuatro pimentones, o sea, son ocho mitades. Los vamos a poner acá y si lo ponemos en el microondas por unos seis minutos, esto nos va a ahorrar el tiempo de cocción después de que los pimentones estén rellenos, porque ya prácticamente todo va a estar cocinado. Solamente lo vamos a tener en el horno al final por unos 20 minutos. Lo primero que vamos a hacer es vamos a poner aceite en este sartén. Aquí tenemos el aceite. Y vamos a sofreír la cebolla. Puede ser cebolla blanca o cebolla verde. Personalmente me gusta usar más la cebolla verde porque da mejor sabor. Así que la vamos a poner a sofreír. Ya habíamos precalentado el fogón, la estufa. Y vamos a revolver. Voy a hablarles un poquito acerca de los pimentones. Es uno de los vegetales. Tienen muchas vitaminas. Y si usamos de diferentes colores, como en el caso de hoy, que tenemos rojos, amarillos y naranjas, el pimentón rojo tiene, 60 gramos de pimentón rojo tiene la cantidad de vitamina C que necesitamos. Un pimentón rojo tiene el doble de vitamina C que tiene una naranja. El pimentón amarillo también tiene vitamina C, pero no tanta. Estos vegetales son ricos también en fibra, lo cual nos ayudan a tener un mejor sistema digestivo, evitando así el estrenimiento. Bueno, ya hemos sofreído esto. Vamos a añadirle ahora también medio pimentón anaranjado. Y del rojo también. Vamos a sofreírlo, a quebrantarlo. Le vamos a añadir unos dos o tres dientes de ajo. Si no es exacto, a mí me gusta usar bastante ajo, así que ya eso va a gusto de la persona, pero vamos a revolver esto bien. Y vamos a añadirle las especies, el comino. La sal. El sazón italiano. Si no tienes el sazón italiano, cuando yo no tengo, simplemente puedes mezclar orégano, tomillo. ¿Cuál es el otro? Romero. Muy importante, el romero. Y ahora aquí vamos a poner carne vegetariana. Hay diferentes opciones. Pueden usar la que viene enlatada de veggie burger o pueden usar la de morning star que viene congelada, la que viene lista para como veggie burger. Pero si no tienen, si no encuentran, como no encontramos, esta vez usamos los parties, los sausage que vienen enteritos. Enteritos, si los partimos, el efecto es el mismo. Creo que vamos a necesitar un poquito más de aceite. Vamos a añadirle un poquito más de aceite. Y vamos a sofreír por unos cinco minutos. Unos cuatro minutos. Vamos a agregarle media taza de salsa marinara. O si no tienes salsa marinara, también puedes ponerle los tarritos de tomato sauce. Esto es para enriquecer el sabor y que quede húmedo, no se seque. Vamos a revolver todo esto bien. Ah, la sal, se me olvidaba. Vamos a ponerle la sal. Le pusimos sal de ajo. Me gusta repartir la sal entre la sal de ajo y la sal común y corriente. Da un mejor sabor. Por lo menos a mí me parece así. Vamos a revolverlo bien. Si tú quieres, le puedes echar un poco más de, me parece, un poquito. Este va a ser el relleno. Así que no lo queremos tan húmedo. Pero depende, como a usted le guste, le podemos poner un poquito, creo que le voy a poner un poquito más de salsa marinara. Que al final vamos a poner sobre cada pimentón. Entonces vamos a usar un poquito de esta. Un poquito más. Aquí lo que estamos queriendo es que se cocine la cebolla. Voy a subirle un poquito más. Y la carne vegetariana. Cocine un poquito. Le podemos agregar el arroz. Ya, por ejemplo, cuando ustedes han cocinado arroz y les sobró arroz, simplemente cogen una taza de arroz o taza y media, va al gusto. Y de ese arroz que ya tienen hecho previamente, un arroz blanco, se lo mezclan. Lo revolvemos. Y ahí pueden usar ustedes la creatividad. Si quieren, le ponen frijolito negro. Al que le gusta el maíz, le pone el maíz. Esto simplemente les puede dar ideas a ustedes de las diferentes maneras en que usted lo puede rellenar. Así que, pero lo que sí no puede faltar, que le da muy buen gusto a esto, es el ajo y la cebolla. Le vamos a añadir el cilantro, como media taza de cilantro picado. Vamos a añadirlo y revolvemos otro poquito. Lo que le voy a poner más salsa. Ya ustedes se han comprado previamente, lleva esto más o menos como unas tres tazas de salsa marinara. Yo personalmente la prefiero comprar. Yo trato de comprar la que no traiga nada de azúcar, nada químico, sin preservativos. Y esta es la que trato de usar. Nos ahorra tiempo. Ya esto va estando. Ok, voy a apagarlo. Ya estuvo. Y ahora vamos a proceder a rellenar los pimentones. Así que, recuerden, voy a mover estas cosas para tener aquí espacio. Ya tenemos previamente un refractario que he usado de la misma salsa marinara para que no se sequen. Entonces, de esta misma salsa marinara hemos puesto aquí en este refractario. Y vamos a proceder a rellenar los pimentones. Y vamos a proceder a rellenar los pimentones. Es bien sencillo esto. Con la cuchara. Los rellenamos, los vamos armando. Me gusta mucho este platillo porque queda de un color muy lindo. Y cuando tienes verde, puedes usar los cuatro colores. El rojo, el amarillo, el anaranjado. Y lo importante, recordemos que la comida debe de ser arcoiris. Entre más colores tenemos en la comida, tenemos más vitaminas, más fitoquímicos, más minerales. Una de las cosas, los pimentones son ricos en potasio. Por lo cual, esto nos ayuda a combatir las enfermedades cardiovasculares. Este relleno está oliendo delicioso. Creo que vamos a tener un delicioso almuerzo aquí en el estudio hoy con estos pimentones. Creo que va a ser así mejor. Ya estamos terminando. Este aquí. Como les había dicho, ustedes pueden rellenarlo de lo que ustedes más les guste. Pero la cebolla es muy importante. El cilantro. O si les gusta el perejil, le pones perejil. Hay personas que les gusta mucho el perejil. Y este relleno que les sobra es delicioso como para hacer unos taquitos con tortilla para el desayuno. Ahora, después le vamos a poner por encima de la misma salsa marinara. Le vamos a poner un poquito. Una cucharada más o menos. Y lo vamos a llevar al horno. Le ponemos queso mozzarella un poquito para que gratine. Lo tapamos para que no se nos reseque. Es muy importante taparlo, ya sea con un refractario o con una lata, una bandeja para el horno. Así quedan más jugosos, no quedan secos. Ahora vamos a ponerles el queso mozzarella por encima. Y así lo vamos a llevar al horno por 20 minutos. Y mientras tanto, que los pimentones se van haciendo, vamos a aprender a hacer una deliciosa ensalada de quinoa. Las cosas que llevamos al horno las ponemos por 20 minutos. Pero en los últimos 5 minutos, personalmente me gusta, o los 3 minutos, gratinarlo. Ya tenemos el horno previamente calentando. Y ahora lo vamos a dejar aquí para que... Lo vamos a tapar para que no se seque. Lo vamos a dejar por 20 minutos. Y en nuestro siguiente segmento pasaremos a hacer la ensalada de quinoa. Vamos a continuar con la ensalada de quinoa. Para esto ya hemos preparado una taza de quinoa cocida. Les voy a recordar que cocinar la quinoa es igual que cocinar el arroz. Por una taza de quinoa van dos tazas de agua. Entonces lo vamos a poner... Ya yo la enfríe, la cociné. No le puse sal, no le puse nada. Ahora es que la vamos a sazonar. Pero vamos a hacer la vinagreta primero para tenerla lista. Para la vinagreta hemos usado 4 cucharadas de jugo de limón que están acá. Dos cucharaditas de comino. Un cuarto taza de aceite de oliva. Y una cucharadita de sal. Lo vamos a mezclar bien. Aquí para hacer la vinagreta. Con uno de estos. Lo mezclamos. Que se mezclen todas las sazones y aliños y el aceite. Si no tienes uno de estos, muchas veces lo que yo hago en un frasco pequeño lo pongo y lo mezo. Es otra manera de hacerlo. Ya tenemos la vinagreta lista. Ahora simplemente vamos a mezclar los ingredientes. Esto es muy sencillo. Aquí ya tenemos la quinoa lista. Recordemos que la quinoa es un superalimento. ¿Y por qué es un superalimento? Porque es de las pocas proteínas. Tiene las 9 aminoácidos para que una proteína sea completa. Que los demás vegetales y granos no tienen proteínas completas. Y por eso necesitamos mezclarlos. En cambio, la quinoa tiene la proteína completa. Tenemos taza y media de tomates cherry. Ya picados previamente. Usted puede usar de los colores que quiera. O si no tiene el tomate cherry. Puede usar tomate grande y lo picas. Un tarro de fríjol negro. El de 16 onzas. Pero es muy importante que laves el fríjol y lo escurras. Porque eso trae como una tintura. Y te mancha la ensalada. Ya está lavado. Cuatro tallos de cebolla. Cuatro a cinco tallos de cebollín verde. Que le va a dar un gusto. Muy bueno. Esta vez estamos usando olivas calamata. Que tiene un sabor un poco más fuerte. Buena sal. Tenemos creo que media taza de olivas calamata. Media taza de cilantro. Y vamos a revolver todo esto picado finamente. Y pimienta al gusto. Para que nos dé mejor sabor. Y ahora vamos a revolver un poquito. Y después le vamos a añadir las vinagreta. Esta ensalada es bien sencilla. Pero si la llevamos a la nevera. Hay que llevarla a la nevera. Por lo menos que enfríe por media hora. Y así va a estar de mejor sabor. Y es una ensalada que tú la puedes hacer el día anterior. Generalmente cuando, por ejemplo, si pensamos en hacer una comida. Hay que hacer la ensalada poco antes. Esta ensalada se puede hacer antes. Porque entre más marina, más rico. Vamos a proceder a echarle la vinagreta. Y a revolver bien. Si a usted le parece que lleva mucho limón. Le puede rebajar el limón. Pero estos platillos quedan muy ricos con buen limón. Es un plato completo. Tenemos quinoa, tenemos fríjol, tomates, cebolla. Muy refrescante para los meses de verano. Usted la puede servir en un plato con unas lechugas. Y aquí tenemos nuestra deliciosa ensalada de quinoa. Que la vamos a llevar a la nevera. Y después al final lo vamos a servir con el pimentón. Vamos a seguir después con nuestros sándwiches de garbanzo y aguacate. Ahora vamos a hacer un sándwich de garbanzos con aguacate. Ustedes pueden usar, si tienen garbanzo cocido, pero el garbanzo tiene que estar simple. Pueden usar garbanzo de lata. Ya está previamente currido, escurrido y lavado. Y un aguacate grande o dos aguacates pequeños. Los vamos a poner en el procesador. Y lo vamos a pulsar porque queremos que quede con textura. No queremos que quede cremoso, cremoso. Sino que se sienta la textura del garbanzo y los tronquitos del aguacate. Vamos a ver cómo se ve. Es muy agradable cuando está uno masticando el... Ok, perfecto. Que se sienta las partes del garbanzo. Así que vamos a ponerle... Voy a ponerle a este aquí. El yogur, dos cucharadas de yogur griego. Y media taza de cilantro picado. Vamos a pulsar un poquito con dos tallos de cebollín verde picado. Una cucharadita de jugo de limón. Media cucharadita de pimienta. Y un... Se pegó. Cuarta cucharadita, media cucharadita de sal. Sal al gusto. Lo vamos a probar al final. Y si necesita más sal, le pondremos. Vamos a probar cómo está de sal. Necesito un poquito más de sal. No, no. Ok. Ya lo tenemos listo. Vamos a armar nuestro sándwich. Esto aquí. Para ir armando este sándwich. Este sándwich es una proteína completa. Tiene garbanzo, el aguacate, que es una de las grasas que necesitamos para nuestro organismo. Y ahora vamos a proceder a armar los sándwiches. Por supuesto, usamos un buen pan integral. Y vamos, la idea es que quede grueso, buen relleno. Queremos que quede grueso. Tenemos aquí, partimos por la mitad. Vamos a hacer un plato con dos sándwiches. Esta receta da más o menos para cuatro sándwiches. Depende de qué tan grueso usted quiera poner el relleno. Si usted quiere, puede añadirle más limón. A mí me gusta con buen limón. Vamos. Vamos a ponerlos aquí en este plato. Se ven, queda grueso. Un delicioso sándwich. Y ahí tenemos unos deliciosos sándwiches de aguacate y garbanzo. Vamos a ahora pasar a nuestro siguiente segmento, que es un paté para terminar nuestro programa de almendras con olivos verdes. Bueno, vamos a continuar con el paté de almendras y olivas, con el cual vamos a terminar haciendo unos sándwiches. Las almendras las hemos remojado previamente en agua, una taza de almendras. Las vamos a poner en el procesador con las olivas. Y si necesitamos agua, le vamos a poner agua. Vamos a ver cómo va quedando. Ok. Creo que va a necesitar un poquito de agua. Lleva media cucharadita de sal de Himalaya. Dos cucharaditas de polvo de cebolla. Y una cucharadita de ajo en polvo. Lo vamos a mezclar bien. Vamos a ver cómo se ve. Lo que se pueda es. Creo que le vamos a echar un poquito más de agua para que quede un poco más cremoso. Hay que abrir para revolver así, de los lados, que quede todo bien triturado. Vamos a proceder a armar los sándwiches. Y tenemos aquí el día de hoy, hemos aprendido dos diferentes clases de sándwich. Uno con garbanzo y aguacate y este con aceitunas y almendras. Tenemos aquí los sándwiches y ahora vamos a sacar los pimentones del horno que lo hemos dejado gratis, ya están cocidos. Y vamos a armar nuestro plato junto con la ensalada. Quedaron, puede servir un pimentón, vamos a poner uno rojo y otro amarillo. Más o menos una persona come dos pimentones. Y la ensalada de quinoa. Y la ensalada de quinoa. Plato bastante colorido. Vamos a ponerlo aquí. Voy a limpiar aquí con un poquito el plato. Y aquí tenemos el menú que aprendimos hoy. Los pimentones con la quinoa y dos diferentes clases de sándwiches para dos clases de lonches o almuerzos. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!